Dos mujeres ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué haré? Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino, por vivir una ilusión Mi sueño se terminó, cuando ella apareció Yo era tan feliz con él, y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino te voy a andar Tienes rosas y tienes finas, lastima mi alma Mariposa que no voló, y una flor que se marchió Eso soy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino, por vivir una ilusión Y ahora, y ahora es Laura Maura que te canta Para esos corazones, descorazonados Ay, 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 ay Mi sueño se terminó, cuando ella apareció Yo era tan feliz con él, y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tienes rosas y tienes finas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchió Eso soy por culpa del hombre que me engañó